Transmitiendo desde aquí del cruce de Bayaguanas Aquí están los muchachos que ya estamos al vivo rumbo a esta barra de la magia No te pongas triste que ahora quedamos con un 25% de la ruta Ya normal, siempre hay un move Aquí tenemos la sensación del bloque Se burlan con los chiquitos Aquí tenemos un público Ruiz Hasta ahora, ¿cómo va la ruta? ¡Muy bien! ¡Ay, vale, amado! Kenny, es todo especial para ti ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Estamos viviendo a la Tierra de Agua Aquí vamos, el objetivo va aquí Diario 5 Muy bien, muy bien ahora Estamos viviendo a la Tierra de Agua ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos viviendo a la Tierra de Agua ¡Muy bien! 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 No me te cabra No me te cabra Ya lo pasé Si Vamos a ando ¿Para allá? Cierra de agua Esta es la de la motocross Esas señales no son muy buenas Llevalas De que haga falta hasta la escuela Menor, dime cómo va Mariao No, el menor no, el menor no, el menor no El menor no, el menor no El menor no, el menor no ¿Qué va a hacer, papá? Esa tigre está interés Nuevo de paquete Le fallan los pronósticos a los Jins Uriel ¿Qué va a hacer, compañía? ¿Cuándo viste el piñón? Y te ha dado el menor ¿99? A ti ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Los pronósticos de lluvia Porque no es que hay una gota ¿Qué va a hacer? La pierda de entraviado Estaremos comentando sobre eso No, pero te lo han dicho De las chicas que nos acompañan Vienen dándonos palos Nos lleven pájaras Porque ahora no podemos estar detrás de ellas Porque luego no nos dejan Estamos aquí No voy a salir No voy a salir mi carro En esa cubo en el lugar Mira Sí, la mujer A lo que está Ah, pero la gente No voy a salir a entender Un gran que maldita baile ya entramos que maldita baile chicas nos acompañe aqui en caminos para el valle la marcha para frio 99 desbordando desde la ruta como la lleva a la ruta la marcha 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 y 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 no vemos de vainas de Godzilla por ahí aquí estamos cogiendo un ligero descanso ya estamos aquí a cuánto que dice ahí 82 kilómetros 82 kilómetros del destino es ajena exportando para las rutas chulísima estamos aquí en casa el carajo esquina ese palacio de charlatán desde los jueves se pierde pero mira no le entra señales del jueves son terribles viendo la lucha y mire se quiere agarrándole agarrando la nalga en eso que ustedes están ahí pero tranquilo oye los gobiernos pasan pero el hambre queda por ahí tiene 1000 kilómetros por ahí Luis dijo que su lugar estaba caliente y lo metió en el río también normal estamos aquí señores estamos casi llegando al valle ya vamos a salir ya estamos en el área de la china de la gente de los barcelóos en el área china y nada estamos aquí estamos vivos todavía respiración boca a boca los tigres no ha llovido jonathan los pronósticos siguen equivocándose está parcialmente nublado pero no cae una gota todavía así no nosotros vinimos a estar con los traje baños y que pambollano en el aguacero no ha caído una gota dime luis pero no la perentera aquí comiendo china como que no la perentera está como está la ruta chulísima 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 ya no es tu ya no falta que yo te la quites edi este está dandole palo a los tigres mira como lo trae deshidratado así no tienes que manejarte la primera ruta y hace eso así no que pasa a él y ellos como nosotros pucha mira como se mira más pero la naranja rápidamente mira 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 llegó ella ahora dame china los celulares que están fuera de la funda los celulares que no son a prueba de agua por favor que se cuiden como el de louis como el mío quien quiere una funda mira como tú andas con cosas y otros colores mira mira todo el arte te sale si le salió el macramé oh dios no señoras se van a armar los pronósticos porque va a caer el verdadero aguacero quitamos aquí hay mareos para los tigres que son vicos que se cae aquí va a caer ahora aquí mismo bueno vamos que los verdaderos pronósticos lo dan estos caballeros y dijeron que esa cae aquí a ese yo lo creo no surriel ni nadie hablamos ahorita señores aquí nosotros hablando porque en el vídeo anterior que ustedes lo van a ver estaban hablando de google map también estaban hablando de galmen rd pero y esta gente que es lo que usan dime papá dime la osa mayor nos falta mucho ya para salir si mi hermano falta más que lo que nos han dado y esa forma que él tiene de decirlo señores eso de cuadra todo ciclista yo sé líder y que lo que quiere comer por aquí en china lo único que salgan allí hayan la china y se paran a comer y a descansar eso me va a ayudar a mí a hacer algo a seguir a comprar los componentes a comprar los componentes yo y nos da menos mi hermano muchas gracias cuídese por ahí señores el que anda con una persona mayor de edad anda seguro seguro míralo ahí ya ya ya